Guanajuato quiere ser líder en innovación y tiene condiciones para lograrlo. Este fue el mensaje del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo al inaugurar en la Universidad Iberoamericana de León el Laboratorio de Innovación para el Desarrollo de Capacidades en Industria 4.0 para sectores como el automotriz y aeroespacial, cuya inversión fue superior a los 18.2 millones de pesos. Estoy seguro que con este nuevo laboratorio que hoy estamos inaugurando es un paso más para consolidar a Guanajuato como el epicentro de la Industria 4.0 en México y América Latina. El Laboratorio de Innovación en Industria 4.0 trabajará de la mano con socios industriales y académicos para integrar tecnologías industriales avanzadas, incluyendo robótica, visión artificial, automatización e interconexión de sistemas a la nube. Será un espacio abierto para proporcionar un entorno seguro para la interacción con sistemas reales para el aprendizaje y pretende además proporcionar a las empresas un espacio real para el desarrollo y prueba de procesos de producción que incorporan los conceptos de la mente factura. Cumplimos así nuestro compromiso de crear sinergias con los actores sociales principales en la búsqueda del progreso y el bien común para nuestro Estado. En el laboratorio destacan seis robots importados de Japón, Dinamarca, Suiza, Alemania y Estados Unidos. Con imágenes de Rafael Paredes, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.